Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, espero que estén súper, súper bien. Bienvenidos a un videíto más. El día de hoy les traigo un video de cómo baño a mi recién nacido. Yo no soy una experta para nada, pero en base a mi experiencia con mi tercer bebé, pues esta es la forma en la que yo los he estado bañando, las cositas que uso y pues las quería compartir con ustedes. Para todas las mamás primerizas, para las que no, pues que agarren algunos tips, algunas ideas. Aquí está mi recién nacidito. Justo tiene ocho días, ocho días de nacido. Y pues bueno, espero que les guste el video, que les sirva, así que vamos a verlo. Ok, primero yo aquí arreglo todo el cambio que le voy a poner. Agarro sus calcetines, pantaloncito, pañalero, gorrito, preparo su toalla. Abajo tengo un mameluco calientito, su pañalito y la toallita. Eso es lo que le voy a meter y también el cambiador porque lo cambio ahí adentro donde va a estar ahorita calientito. Aquí adentro del baño, vean, tengo una mesita súper sencilla que es la que he usado con todos. Aquí tenía mis cosas pero ya moví. Y tengo su bañera, la tengo con esta red que también la he usado siempre y me encanta. Y arriba de la red siempre le pongo una de estas, ya sea telita, franelita, cobijita, porque como la red, pues es fría. A mí me gusta que sienta la telita ahorita calientita que le echemos el agua. Tengo su shampoo, que es este de Pure & Sure, que es Hair & Body. Este es el que uso con recién nacido. Y también, vean, meto este, que es una lámpara, pero les voy a enseñar aquí. Así. Y esto lo pongo aquí abajo durante el baño para que relaje al bebé con sonidos. Esto también pueden usar su celular o lo que sea para que tenga musiquita. Y bueno, aquí tengo esta jarrita que es con la que lleno aquí directo el agua caliente aquí. Y bueno, vamos a empezar a bañar al bebé ahorita. Antes de meter al bebé al baño yo aprendí el calentador y lo puse muy calientito para el que el baño esté súper calientito. También ya puse a llenar la tina. Aquí ya tengo la tina con agua caliente. Bueno, calientita. Ahorita voy a checar la temperatura, a ver cuánto es. Dice 38.3. Bueno, cada mamá va a ir viendo cuánto le gusta a su bebé, pero a Alejandro le gusta así calientita. Y aquí tenemos a la estrellita que ya viene desnudo, listo para su baño. Y aquí está Alejandro. Vean, en cuanto entra la agüita caliente, él se relaja. Vamos a empezar a echarle agüita con esto. Así. Yo le puse aquí una toallita pues para taparle, ¿verdad? Sus partes, pero normalmente no le pongo la toallita. Y ahora empezamos a echar agüita calientita. Y con la musiquita lo relaja. Hay que ir checándole la temperatura del agua porque a veces a los bebés lloran cuando no está muy calientita. Vean, a él le encanta. Si se dan cuenta, esta mantita la puse hasta el final para que ya estuviera seca cuando él se va a acostar aquí. Y así no siente tan drástico el cambio. ¡Ay, qué rico, Alejandro! ¡Qué rico! Con esto ahorita la voy a lavar con jabón. Al final tengo otra jarra con agüita limpia y caliente para enjuagarlo del jabón. Bueno, ahorita la vamos a seguir lavando ahora su cabecita. Solo que no puedo grabar y hacerlo al mismo tiempo. Voy a mojarlo yo con las manos. Así, despacio. Lento. Él les digo que está muy feliz, muy feliz. A ver, si ven mi mano un poco agredida fue por el suelo del hospital. ¡Pero qué rico! A él le gusta así. Vamos a proceder a echarle su jaboncito. Le echo el jabón así. Agarro tantita de agua calientita y directo. Ahorita no necesito ni esponja, ni trapito, nada porque su piel es muy suavecita. Entonces, poquito jabón y empiezo a tallarle sus partes. Aquí adentro la vamos a tallar ahorita muy bien para su pipí, popó, ya ven que hace todo. Hay que lavarle aquí abajo las axilas y también abajo del cuellito. Abajo del cuellito. Su cabecita, suave, suave, suave. Ahí está su cordón, miren, ya se le está cayendo. Ahorita le vamos a poner mentiolato, pero ya se le va a caer. Alejandro sigue súper relajado, véanlo. Hay que tener cuidado que no vaya a tomar agua de aquí. Lo subimos un poquito más. Esto les recuerda a la pancita con su agüita caliente, por eso se relajan tanto. ¡Ay! Parece una ranita. Ahora con agüita limpia, tengo esta jarra con agüita limpia, le voy a echar por encima. Por encima. Bueno, con las dos manos. Pero esta ya es agüita limpia para que ya se limpien todo lo del agua del jabón. Y también vamos a agarrar un poquito y le vamos a limpiar la carita. Bueno, yo así se la limpio. Así. Ay, pero no puedo con las dos manos. Con una mano. Ay. Ay. Ay, ya sí. Vamos a echarle más. Ay. Así, poquito, poquito, poquito. Ya miren, una vez que terminé de bañarlo, ya quité la bañera de aquí. Y ahora puse el cambiador, ya lo tenemos aquí con su toallita. Miren, aquí le voy a poner su pañalito, pero le voy a hacer, le voy a poner lo del mentiolate para que le seque el cordón umbilical. Muchos les ponen diferentes cosas. Yo siempre les he puesto el mentiolato. Bueno, mentiolate, no sé cómo se llama. Se lo pongo así para que aquí le seque por atrás, por el frente. Pero ahí ya se le va cayendo. Hoy es su día, ¿qué? Ocho. Nueve. Ya se le va a caer. Y ya voy a cambiarlo todo. Voy a esperar que se seque un poquito. Miren, aquí estamos ya cambiando al bebé, pero está un poco inquieto y me traje su chuponcito. ¿Le podemos meter un poquito el chupón? Ahí está. Ya, ya. Para que se tranquilice y nos deje seguirlo cambiando. Esto sí, él ya acepta el chupón, ¿no? El chupón hay gente que le gusta y gente que no. A mí en lo personal no, pero Alejandro es un bebé que me he dado cuenta que le gusta estar chupe, 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 a pesar de que no tenga hambre. Entonces por eso opté esta vez de sí meterlo en ciertas ocasiones el chuponcito. Lo voy a seguir cambiando. Miren, este bebecito ya quedó listo. Ay, se arruina. Ya quedó listo para ir a comer leche de mamá, ¿verdad, Alejandro? Y bueno, así fue el baño. Espero que les sirva, amigas. Se los comparto con mucho cariño para sus bebés. Adiós. Adiós. Bueno, amigas, este fue el videíto de cómo baño yo a mi recién nacido. Vean, ya está aquí Alejandro comiendo, ansioso. Y si se dieron cuenta yo no uso cremas, no uso nada más que el jaboncito neutro de Pure Ensure. Y pues ha sido todo. Espero que les guste, les sirva. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. 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 Gracias.